El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los aceleros de Monclova vs los charros de Jalisco que corresponde al juego número 1 del 25 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 8 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de aceleros de Monclova como también lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus cabe destacar que este será el último partido que estaremos viendo en esta plataforma de streaming esto debido a que el próximo 26 de junio se estará transmitiendo los partidos a través de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!